Cervecita, cervecita Tú que pasas por mis labios Sana pues estas heridas Desde mi corazoncito Esta melodía es para ti, fiel compañera Cervecita Y la voz de la Encantarón Agua Machuquina Es Tercito Chacón Que ense a su paso y brinda con todo el Perú Cervecita, cervecita Tú que pasas por mis labios Borra huellas de los besos Que dejó ese ingrato Herido el corazón por una decepción Así me encuentro Tomando cerveza en una cantina Acalmo mi tristeza Herido el corazón por una decepción Así me encuentro Tomando cerveza En una cantina Acalmo mi tristeza Cervecita, amiga mía Tú que sabes de mis penas Y mis sufrimientos Ayúdame a olvidar Recuerdos que me hacen llorar Dos cervecitas Cuatro botellitas Media cajita Esther Brindemos Por lo bueno y también por lo malo Porque así es la vida Cervecita, cervecita Que pasas por mi pecho Salta pues estas heridas Desde mi corazoncito Herido el corazón por una decepción Así me encuentro Tomando cerveza En una cantina Acalmo mi tristeza Herido el corazón por una decepción Así me encuentro Tomando cerveza En una cantina Acalmo mi tristeza Hay la cervecita Siempre necesaria Yo tomo de pena Otros de alegría Hay la cervecita Siempre necesaria Yo tomo de pena Otros de alegría Salud Manuel Quiste Pórtate Pórtate de unas cinco cajas Me parece correcto Chela, chelita, chela ¿Dónde está mi gente, cervecera? Oye, vení tu pipa Mi esposa Goza, goza, goza Baila, baila, baila Toma que toma Toma tu chela Oye, estocita Baila conmigo Goza conmigo Toda la noche Y para ti Anticorta Latino Salinas Y esposa Cervecita 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 Perúna Vida Como te gusta Vaso lleno Cepiñadito Salucha